Bienvenidos amigos, hoy le vamos a hablar sobre un Rack Station para Reason muy interesante, se trata de un compresor y su utilidad y su efecto es muy bueno y puede ser muy útil para usarlo de diferentes fines, ya sea como para masterizar o individualmente para algún dispositivo en este caso lo estamos usando en un bajo sintetizado y basado en una máquina de ritmo CONC y vamos a explicar un poco su funcionalidad Primero que nada vamos a mostrarle el setup de como esta armado, esto que tenemos aca esto no importa porque es la salida, el master, viene a ser una pista con un COM normal Nada de misterio, esto es un SPIDER AUDIO, ya saben es para utilizar una entrada y múltiples salidas, en este caso la salida del AUDIO COM va al SPIDER y una salida del SPIDER va al canal, normal o sea eso no tiene un misterio, lo único que hay lo que hacemos es sacar otra salida más hacia el compresor, hacia el compresor que estamos hablando en la parte donde dice entrada KEY o sea la entrada de la máquina de ritmo CONC o sea la salida perdón, la salida perdón de la máquina de ritmo sale por un canal, la escuchamos normalmente y la otra salida va al compresor el compresor, el compresor, el compresor es eso, luego en la entrada del compresor en esta parte entra la señal del SYNCORE, el MONOPOLY aquí, o sea la salida entra hacia la entrada del compresor, no tengamos duda de eso, y la entrada aquí, o sea es la entrada, la salida que viene del compresor procesado, ya no hay más misterio, muy bien, acá lo que vamos a ver es el efecto, por ejemplo del que logra el COM, perdón, la máquina de ritmo, la hacia el compresor, hacia el compresor, acá el compresor nos explica si quiere darle señal de la entrada KEY nosotros acá le ponemos que sí, porque o sea esa es la señal que viene de la máquina de ritmo y acá dice si quiere escuchar la señal KEY, yo en este caso no la quiero escuchar, así que va directo al compresor, acá le vamos a mostrar el efecto que logra la máquina con el SYNC, vean ustedes, esto es solo un secuencer de, para que suene el bajo sintético digamos, sintetizado, bueno, vamos a ver los efectos y... ahí como funciona ahí como funciona con el proceso, entonces a medida que trabaja la máquina de ritmo, ya a su vez trabaja el compresor y hace que el bajo no sature con la señal de, ya sabe, del ritmo, entonces ahora yo le voy a mostrar como suena la diferencia, como suena activado y desactivado, y luego y luego y 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